Bueno, en otra noticia buscan a dos sujetos que atacaron brutalmente al empleado de una bodega en Nueva York. Los agresores, que al parecer no quedaron satisfechos con una orden de comida, le lanzaron aguacates y bananas con furia salvaje a la víctima que sufrió severas lesiones en el rostro.